Es que estoy haciendo una campaña para que nosotros los hombres evitemos pelear con una mujer. La única pelea que un hombre le gana a una mujer es la que uno evita, eso sí es cierto, o sea, sí. Uno nunca le gana una pelea a una mujer, pero es que yo no entiendo por qué muchas veces uno peca por inocente. Por ejemplo, uno está hablando con una mujer y uno no quiere pelear y ellas empiezan. Por favor, colaboren. O sea, sí. ¿Sí? ¿Qué es eso? Oye, que la vida de Jairo, el amigo suyo, ese que venía tanto a la casa, no lo volvía a ver. No, sí, ese montó un restaurante. Allí arriba montó un restaurante italiano. Oiga, tenemos que ir. Ah, sí, porque usted hace rato que no me saca por allá de ninguna parte. Usted, sí. Mejor dicho, aquí toca esperar que se estañe el cilindro de la casa para que salgamos juntos a alguna parte. Usted dice, ¿Usted sí es exagerada? ¿Hace dos semanas no fuimos al restaurante que a usted le guste la 22? ¿Conmigo? ¿Conmigo no fue, mijito? ¿Quién sabe con qué vagabunda fue por allá a gastarse la plata porque a mí no? ¿Cuándo? ¿Cómo que no? Hasta lo hacen dudar a uno, hijo de madre. Uno dice, ¿sería que no? Sí, sí. Uno dice, sí, 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 claro. Sí, señora, acuérdese que usted le armó problema al mesero porque le trajeron la carne cruda. Ah, pero eso fue hace como un año. ¿Cuál año? Hace poquito, ¿no, mijito? No me enrede, no me enrede. Y lo empiezan a uno. Es más, una mujer tiene la capacidad de ponerlo nervioso a uno así de una. Uno no está haciendo nada malo. Uno está juiciosito, tranquilo y le suena el celular. Hola, amor, ¿cómo estás? Y ella le dice, hola, ¿dónde estás? Bueno, cuando una mujer le pregunta a uno de entrada, ¿usted dónde está? No, 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 yo estoy, pues ¿dónde voy a estar? Pues ¿dónde voy a estar? Pues acá en la oficina estoy. Ah, ¿y por qué se pone nervioso o qué? No, yo no estoy nervioso. Entonces ellas le hacen a uno una pregunta que ellas dicen, ¿usted con quién estaba viendo el viernes del partido de Colombia? Mire, cuando una mujer le pregunta, ella ya sabe todo, su número de cebo, la dirección, con quién estaba, todo. O sea, cuando ella le pregunta, es para que usted le confirme lo que ella ya sabe. Entonces usted no se vaya con Rodeo, ¿no? ¿Con quién iba a estar? Con los de siempre, con Jairo, con Jorge, con Carlos, con... Ah, ¿solo hombres, no? ¿Solo hombres? Entonces estaban unos, sí, señora, ¿solo hombres estábamos? Sí, me imagino que igual que la vez pasada, que se fue a la despedida de solteros, ¿no? Allá estaban solo hombres también. Pues en una despedida de solteros estábamos solo hombres, sí, claro. Haga el bobo. Allá contrataron una vagabunda para que se empelotara allá. Una vieja ahí que hasta mal teñido tiene el pelo y todo. Quedó mal operada, un seno más grande que el otro y todo, ¿oyó? Para que lo oiga. ¡Qué asco usted, los hombres, gastándose plata en eso por allá! ¡Qué porquería! ¿Usted dónde saca eso? ¡Ay, cómo que no! Pues Mónica le revisó el celular a Jairo, ahí le encontró toda la foto. Ahí salió usted. Y yo, ¿qué culpa tengo, pues, qué asco? Hermano, entonces el consejo, caballeros, es por favor, tranquilícesen. Si usted ve que su señora, su novia está peleando, usted tranquilo, callado, calmado. Aunque a veces quedarse callado es peor. Porque dicen, ¿y no tiene nada que decir? ¿Pero qué quiere que le diga? No, nada. No, usted nunca tiene nada que decir. No se preocupe, no diga nada. Yo entiendo todo. Tranquilo, no se preocupe. Así son las cosas, pues no hay problema, ¿o qué? Pero dígame, ¿tengo razón o no tengo razón en estar brava por eso? Sí, usted tiene... Ah, no, sigámosle la corriente a la loca ahora. O sea, ella es la loca, sigámosle la corriente. No se preocupe, no tengo nada que decir. Tranquilo, no hay problema. Entonces yo les aconsejo que ayer usted, callado, usted no diga nada más. Si en este momento usted está viendo el programa, está en familia, y usted está toteado de la risa, mire solo pa'l frente, mire solo pa'l frente. Porque usted, donde llegue a mirar pa'l lado, le toca donde buscar donde dormir esta noche, papá. Así que lo dejo ahí con el problema. Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!